Bienvenidos a los compañeros, unidad de mercantes presentes aquí en la barriga. Un aplauso para los compañeros, un saludo para los compañeros de la barriga. Aquí están haciendo su paso, los bomberos voluntarios, Jesús, hoy usted. También agradecemos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Isidro, institución fundada en 30 de octubre de 1939. Comandante General Daniel Gallego. Estribano Morejier Juan Carlos es su presidente. La proporción de bomberos voluntarios de San Isidro cuenta con 120 efectivos. Va a tener una camioneta por Vaguer T-1. El bombero número 60 está destinado a uso de estimativa y cuerpo activo. Vamos recibiendo ahora a los bomberos voluntarios de Estados Unidos. Institución fundada en 25 de agosto del año 1962. A cargo del comandante mayor Diego Ben-Mochea, es el presidente Eduardo de Estefano. Con 40 efectivos de la institución. La grupo número 11, un de los bomberos de las botellas de la ciudad, un de los bomberos de la ciudad, un de los bomberos de la ciudad y un de los bomberos. es utilizada para el seguimiento de la ciudad. La profesional de la ciudad, un de los bomberos de la ciudad, y los voluntarios de Raúl. Seguimos recibiendo, bajo los acuerdos de la Banda de Combates de Tenerife de Azul. De momento los recibí a conteros voluntarios de Tenerife. Seguimos recibiendo bajo los acuerdos de la Banda de Combates de Tenerife de Azul. Alcalde, el presidente principal, Diego Sechi. María Rocinia Pagliotti, es el presidente de la asociación. Cuenta con 28 efectivos. Convisita el móvil número 8. Haciendo la S10, privada de transporte del nacional y logística. Recibimos a los bomberos delegados de la Provincia de Buenos Aires. En su vida, 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 en su vida. En su vida, 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 en a cargo del subcomandante Hugo Hermín son 70 los esperantes de la instrucción los invitamos jóvenes de Anforzán y Liliana que se lo vayan a fondo este 4.000 nubes de tracción por el transporte de 3 motores o bomba exigida en deterioro de capacidad de agua de 2.000 litros y así viene el señor lo que nos juntamos es el mundo lo que nos juntamos es el mundo lo que nos juntamos es el cabrillo importante a Bersiol ha admirado ayudante mayor a tu compañero López con su historia ayudante mayor Luis Natame el gran de mayor Luis Colosa ha sido inspirado el cuerpo de reserva de un pecho de la ciudad con nuestro cualquiera y central hoy también en los 75 años y se presenten enviados autobomba 7 de la ciudad en el siglo 1942 forma parte del museo de institución bombas burros en el siglo 1938 hoy forma parte también de nuestro museo de nuestro museo del museo del museo del museo del museo del museo y el marito querido fuerte aplauso para él uno de los bomberos que sufrió un accidente en los últimos tiempos y que verdaderamente todos velamos por él unidad número 3 fue el cuarto autobomba con que contó la barriga autobomba Ford 500 modelos 1957 en la actualidad de estas funciones en bomberos voluntarios de la partida de la partida y el museo